Los apartamentos Inmo Express están a 100 metros de la playa de Lloret de Mar. Son apartamentos luminosos con televisión y vistas a la localidad. La estación de autobuses de Lloret se encuentra a 20 minutos a pie. Estos apartamentos son sencillos y disponen de sala de estar con sofá y zona de comedor. También cuentan con zona de cocina con fogones, microondas y nevera y baño con bañera. Algunos apartamentos incluyen horno y lavadora. El castillo de Lloret y el centro de la ciudad se hallan a 10 minutos a pie. Además, en los alrededores se encontrará numerosos bares, restaurantes y tiendas. Este establecimiento ofrece fácil acceso a la autopista AP7, mientras que el aeropuerto de Girona está a 30 minutos en coche. Barcelona se halla a un trayecto de poco más de una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com